Piedra Libre, de Antonio Regneri. El padre juega con sus criaturas. La cara vuelta contra la pared y el brazo levantado hasta los ojos está contando como si llorara. Y mientras cuentan, sus criaturas crecen, van por el mundo, suben escaleras, se enamoran o estudian geometría. Cuando termina de contar, entra en los cuartos y revisa muebles. Apenas ve. ¿Quién apagó las luces? Su voz, que ha enronquecido, los invita a dejar de una vez sus escondites y los hijos regresan jubilosos. ¡Cómo han crecido! Son casi tan altos como los sueños que en su juventud solían desvelarlos dulcemente. ¡A contar! ¡A contar! exclama el padre. Los grandes siempre vuelven a ser niños. Y los hijos regresan jubilosos. Hunden la frente entre los brazos. Cuentan. Y mientras cuentan once, doce, trece, el padre se va haciendo pequeñito. Cuando terminan de contar, lo buscan. Lo buscan, pero el padre no aparece. Se ha escondido debajo de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!